¿Por qué te tengo y te más? ¿Por qué te tengo y te más? ¿Cuándo más quiero tenerte? ¿Por qué en mis brazos estás? ¿Por qué en mis brazos estás? ¿Y de mis brazos te pierdes? ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué me dices amor? Y noto tu voz ausente ¿Por qué tus besos me dan? ¿Por qué tus besos me dan? ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué te tengo y de repente? ¿Por qué me dices amor? 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 de ocultar lo que en el fondo tú sientes ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que me entiendes ¿Por qué demuestras mi odio? ¿Por qué demuestras llorar cuando sé que estás adentro? Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor Pero de repente huye de mis manos sin razón Como el aire que al sopló desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, amargo es este amor Y lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Como el aire que al sopló desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, amargo es este amor Y lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón Como el aire que al sopló desaparece Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente, amargo es este amor Y lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón